El día de hoy decidí hacer una lavadora en Minecraft con comandos, pero solo tengo 30 minutos para hacerlo. Si no lo hago en menos de 30 minutos, elimino el mundo, así que vamos allá. El temporizador, ya, 30 minutos desde ya, hacer la lavadora, así que lo haré con pizarra profunda. Usaré esto que me gusta, esto que está chulo, esto, esto... Tendrá que tener una puerta, así que una puerta, puerta de... Abeto, cristal y una linterna para que se vea bien. Primero, ¿dónde va a estar el armor stand? Ah, aquí. Me parece... queda bonito, sí queda chulo. Vale, perfecto. Ala, ya está. A ver, armaduras, soporte de armaduras, perfecto. El soporte de armaduras irá justamente aquí. Ahí, ¿vale? Y ahí es donde tendrá que dar vueltas. Pero para que de vueltas necesitamos que este soporte de armaduras sea distinto a este y a cualquier otro millón que haya. Así que, para eso vamos a hacer una cosa. Vamos aquí abajo, justamente. Aquí vamos. Y vamos a poner un comando. Perfecto. Aquí vamos a poner un shumon. Armaduras, ¿vale? Eh, armor stand. Esto, vale, no sé por qué sale, ¿vale? Pero no. Vale. Justamente a tres bloques de altura, ¿vale? ¿Y qué queremos que tenga en especial estar molestado? Pues mira, que se llame así. Que su nombre sea... Sea... Eh... Las comillas, ¿dónde están? Ah, aquí. Que su nombre sea... Vamos a llamarlo lavadora. Perfecto. Ah, sí. Su nombre que sea lavadora, ¿vale? Vamos a poner aquí un... Una palanca, ¿vale? Ponemos una palanquita. Y... Perfecto. Ya tenemos uno que se llama lavadora. Perfecto. Yo os recomendaría dejarlo ahí por si acaso, ¿vale? Nunca se sabe cuándo lo necesitaremos. Ahora tenemos la lavadora. Ahora, ¿qué hace una lavadora? Pues supongo que... De girar, ¿no? Así que vamos a hacer que gire. Vamos a hacer los... Vamos a hacer los cálculos. Ah, aquí. Aquí vamos a hacer los comandos. Uno para que gire. Vamos a hacer que gire. Execute at... Arroba e... Pero no une cualquiera, sino... Ele que sea... Este. Ele que sea... Tag... Lavadora... Ta-ta-ta. Y que se... Para que se... Para que a lavadora. Otra vez. Ta-ta-ta. Otra vez. Ah, no. No. Run. Run. TP. 26. Ah, 126. 126. 0. 20. Perfecto. Exactamente esto no sé qué es. Ah, vale. La rotación para que se quire 0, 20, ¿vale? Y que se te pega justamente a sí mismo, ¿vale? Aquí vamos a ponerlo siempre activo en el KD. En interactivo. Ya. No te das vuelta. Debería de girarse, ¿no? Vale, ya sé por qué. Sí. Hecho. ¿Te giras? ¿Por qué no te giras? Ah, debería de girarte. Gírate, por favor. Hola. Vamos a poner... Vamos a hacer que se llame hola, ¿vale? Tú te giras más hola, ¿vale? Y aquí vamos a hacer... Hola. Hola. Hecho. Efectivo. Hecho. Gírate, anda, gírate. Hola, ¿vale? No sé qué pasa, pero vamos a hacer que... Hola. Hemos generado hola, ¿vale? Perfecto. Vale, vamos a cambiar el nombre. No sé por qué, pero no funciona con la madera. Pero con hola se funciona. Hacemos... Vale, esto hace que hola gire, ¿vale? Lo que decía... Execute. Ad. Tag. Hola. Run. Te peda. Hola. Eso. Hola ya gira. Perfecto. Hola gira. ¿Qué queremos? Que hola haga unas partículas, ¿no? Para que parezca más o menos una lavadora. Así que vamos a hacerlo. Eso. Execute. Ad. Otra vez. Tag. Hola. Run. Que vaya a... Que haga unas... Que se generen partículas de... Burbujas. Perfecto. Pues aquí, ¿vale? Queremos que sean de... 0,4 de largo. A la altura de... Un bloque, ¿vale? Y... Espera. Y queremos que sea también de... 0,4. Perfecto. Porque no se ve el 0,4. Vale. Ahora queremos que esto sea 0. 0, 0, 0. Y... Fuerza. Vamos a poner fuerza... Fuerza 2. Fuerza 2. ¿Vale? Hecho. Ahora teóricamente hola tiene que estar... Perfecto. Vamos a ponerlo tal vez un poco más bajo. Vamos a ponerlo en... 0,5. Me sirve. Siguiente. Sonidos. Queremos sonidos, ¿no? Ahora queremos unidos, así que... Play Sound. Water. Para que sea el bot de agua, ¿vale? Water qué? Water Bot. ¿Vale? Bote girando en el agua. A ver. Bloque. Todos los jugadores. Al 126. Al 126. Al 126. No. Al 126. Ahí. Perfecto. Hecho. Me sirve. Perfecto. Vamos a copiar todo esto, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí. Pero es esto. Que sea esto necesitamos... Que sean sonidos burbujas, así que... Bu... Vale. Bu... Vale. Pop. Aquí. Colo una Google Pop, a ver. No. Google... Google... Google Pop, ambiente. Sí, suena bastante lavadora. Perfecto. Pues ahora mismo ya tenemos... La parte que sería lo visible. También hay una cosa que necesitamos. Y es que... En una lavadora tendrá que llenarse de agua en algún momento, ¿verdad? Así que... Te voy a poner la set block. Ta, 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 ta. Water. Ter. Perfecto. Bueno, con el C. Vale, perfecto. Pero no queremos que sea justamente esa. Queremos que sea la de abajo, así que... 72. Hay dos. Perfecto. Ahora... Entrará perfecto. Y claro, cuando se termine la lavadora el agua tendrá que irse. Así que... Haremos que se cambie el aire por... Ahí. Ya no llamo. Perfecto. Ahora queremos que esto... Pues... Se cambie la ropa, ¿no? Pero para que se cambie la ropa... Se me ocurrió una cosa. Vamos a ver. Cuero. Vamos a poner todas las cosas de ese cuero que hay aquí. Ta, 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 ta. Y los llenos y llenos. Yo también estoy de acuerdo. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer aquí. ¡No! He cargado un bloque de comando sin querer. ¿Qué es lo que era este? Vale. Para este. Ah. Para este. Ah. ¿Vale? Y van. ¿Vale? Abre, abre, abre. ¿Vale? Perfecto. Ahora queremos que... El ítem. El ítem que tenga este. Se reemplazca. Vamos a poner esta entidad. De armatures. From. De este. De este. O sea, sí. Queremos que... El que está aquí... Se reemplace por el que está... Desde el que está aquí. ¿Vale? Muchas gracias. Es lo que sabía... Lo que quería. Perfecto. Entity. Vale. Ahora estamos cerca del este. Y aparecerá... Mágicamente aparecerá... El nombre... De la entidad... Del armor stand... Allí de allí. Armor stand. Empezamos por la cabeza. Desde... La entidad. Entonces... Ahora nos ponemos aquí cerca. Desde esta entidad. Vamos aquí. Desde la entidad... Cabeza. Y teóricamente... Si no me fallan los cálculos... Tería de funcionar. Sí. Se la ha puesto el este. Perfecto. Pues ahora nada más es... Copiar y pegar. Pin, pin, pin. Pero cambiándolos... Cambiando head por... Chest. Poniendo chest aquí. Poniendo chest así aquí. Chest. Aquí por... Legs. Y aquí lo mismo pero con fit. Y armar fit aquí. Perfecto. Perfecto. Se lo ha rellenado. Perfecto. Funciona. Funciona. Ahora nos... Ahora le quitamos todas las... Toda la ropa que tenía este aquí. Y lo tiramos en la basera. Perfecto. Ala pues ya estaría todo ¿no? Ya lo reemplace. Ya lo reemplazo. Hace las partículas y hace todo. Perfecto. Pues ahora sería momento de colocarlo. Primero vamos a hacerlo justamente aquí abajo. Desde aquí. T barra... Seguro para tu vaso en lae. Fili de aquí. Continuar... ¿Cuánto el C? T barra... De aquí. A... Aquí. Aquí. A... Aquí. Vale. Te barra... De fil de... De fil... aquí por ahí muchas gracias no bueno aquí perfecto perfecto ahora ahora vamos a hacerlo aquí todito vale empezamos vamos a trasladar todos los comandos damos a control y vamos clicando clic con la rueda del ratón y aquí están todos perfecto ahora ya está ahora de aquí a aquí de barra y de aquí aquí redstone blocks perfecto aquí vale pues aquí ponemos que esto pillará un poco de resto pues hacemos que este comando haga esto que haga que esto se empiece a funcionar y empieza a dar todas vueltas para bajaremos la resta por aquí y pillamos esto pillamos esto aquí clic 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 y lo pillamos para que esto haga esto vale aquí vamos a poner los 3 1 2 3 y aquí lo rellenamos vale ahora 4 textos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 perfecto ahora ya está todo esto y esto vale uno de estos pone el agua y otro lo quita cual pone el agua vamos a verlo ahora este quita el agua pues ahora después de un rato aquí después de varios segundos hacemos que se quita vale este cual era el que quitaba este es el que pone y aquí hacemos que nada más que nada más encenderlo se ponga perfecto ahora que queremos ahora hacemos así hacemos un poco más de reloj ponemos esto aquí y hacemos 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y hacemos esto pero en vez de arresto aire perfecto perfecto ahora te vas solo hay que probarlo así si queremos hacer podemos hacer esto mira te vas a tepe este rock man con 13 y hacemos esto y lo queréis esconder pues lo vamos a poner justamente aquí que no me gusta ala ya ya tepeo y ahora se lo hago y únicamente tendremos que hacer esto conseguir un botón aquí una masa de roceo un tinte negro y cuero esto 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 y esto me queda menos de 30 segundos por eso estoy corriendo y ahora es el momento de probarlo vale si funciona funciona confiamos si si funciona si funciona escuchar eso escuchar eso lo escucháis es el sonido de la alarma justamente me ha dado tiempo a terminarlo en 30 segundos anda calla un poco justamente en 30 segundos un segundo más y no lo cuento oh dios mío hemos conseguido reto cumplido ahora tengo que eliminar el mundo porque hay este es el de la casa como os he dicho ves este es el de que hago así que aparece una casa si la vaca estaba aquí la vaca es una gran trampa para vacas os dejo el vídeo por aquí arriba buh eso es la lavadora que opináis de la lavadora lava bastante bien la ropa o queréis lavarlo lo ponéis aquí tarararararara y ceráis la puerta para que la mojáis le dais al agua esto empieza a dar vueltitas y se termina y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un like y suscribiros y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos y dejar en los comentarios que otra cosa queréis que haga en los próximos vídeos y sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo adiós chao